Las historias de la ciudad con el videógrafo de la alcaldía. ¡Tum! ¡Ah! ¡Hechos de verdad! La pobreza extrema es una de las problemáticas más representativas en el país. Por eso uno de los principales compromisos que tiene el gobierno nacional y por ende las administraciones departamentales y municipales es combatir este fenómeno. Tunja, la capital del departamento de Boyacá, no es ajena a este suceso. A pesar que las cifras de pobreza son mínimas en esta ciudad, se registran casos como el de Andrea Monroy, una boyacense que perdió todo lo material y con lo único que cuenta es con el apoyo y el amor incondicional de sus cinco hijos. Mi mamita era la que me colaboraba con los niños, me colaboraba por ahí para comida, para arriendo. Ella hace cuatro meses falleció y ya prácticamente era todo para mí, pero se me fue y yo quedé sola. Esta mujer, madre, cabeza de familia, forma parte de los miles de colombianos que se han visto en la necesidad de vivir en la calle. Nos tocó venir acá, a ir a este lote, porque este lote no es de nosotros. Y prácticamente me ha tocado vivir con mis cinco niños aquí sola. Yo fui a pedir ayuda, acá ya nadie me ayudó. Me ignoraron, hace como cuatro años ya había ido un año acá, me ignoraron todo. Que no, que supuestamente que yo no necesitaba. Porque supuestamente en esta manera era más gente, más mejor, más pobre. Tras la pérdida de su madre, único apoyo moral y económico con el que contaba esta tunjana, empezó a vivir un preocupante drama, que la llevó junto con sus hijos a invadir este lote. Todo se me acabó cuando llegué acá. Perdí a mi mamá, perdí donde yo vivía, perdí todo. Lo único que tengo ahorita apoyo son de mis hijos. Condiciones precarias de inhabitabilidad y algunos animales son los únicos acompañantes de esta familia. Somos ustedes que estamos durmiendo ahí, a veces tenemos que comer, a veces no tenemos que comer. Prácticamente nosotros perdimos todo. Este preocupante hecho que cautiva y toca las fibras del corazón, fue identificado por la oficina de la gestora social de la capital boyacense. Vamos a Altamira a recoger una familia que identificamos en unas situaciones muy, muy lamentables. Vamos a ese sitio a recogerla y a llevarla a su nueva casa. Por medio del CISBEN, como ellos se están encuestando, nos llevaron esta información a mi despacho. Entonces, hoy venimos acá, cómo es la situación de esta señora. Vemos que es una señora con sus cinco hijos en una situación muy, muy lamentable. Vamos a estar trabajando para mirar cómo podemos rescatarla, llevarla a un sitio digno con sus niños, porque vemos que la situación es demasiado triste, un sitio donde realmente los niños no pueden vivir. El reiterado compromiso social de esta administración con los menos favorecidos ha sido un destacado indicador de este gobierno. Yo no soy la madre que los dejo votados. Yo necesito darle lo que ellos quieren, ser responsables. Yo no los tengo pidiendo en la calle ni nada de eso. Y es que la desdicha con la que convive esta familia se ve reflejada en los infantes, quienes inocentemente tratan de sonreírle a la vida. Allá es donde cocinamos, pero lo quitamos para poner el agua a los platos, porque la pareja ya se la robaron. Y acá nosotros adentro, acá comíamos afuera y adentro dormíamos. Acá dejamos la suya, la lavamos y dejamos ahí y ya nos vamos a dormir. Sin servicios públicos, sin baño y a veces hasta sin tener que comer, ha tenido que acostarse noche tras noche esta familia, que vivía en condiciones prácticamente de miseria. No, nosotros no tenemos baño, sino allá atrás, en el hueco. Andrea también ha sufrido, como muchas mujeres de Colombia, el abandono de su compañero sentimental. El papá de mis hijos salió indigente, supuestamente indigente, pero él tiene otro hogar, tiene más niños, tiene otra mujer, pero a mis hijos no merece nada. Pues bien, esta conmovedora historia y el trabajo comprometido para erradicar la pobreza de la ciudad de Tunga, llevó a la administración municipal a hacerle un sueño realidad a esta familia. Andrea, hoy sí son buenos días, Andrea, porque le traemos la noticia muy, muy importante, la que estaba esperando. Por fin, hoy ya se va a pasar a su casita, entonces le traemos las llaves y la vamos a llevar, para dejarla ya ubicadita. ¿Y para dónde nos vamos, doctora? Ahora conseguimos ya una casita, es en el libertador, ya vamos allá para que la conozcan, para que lleven a sus hijitos, para que tengan su cuarto, para que puedan tener luz, para que tengan agua, para que tengan una vivienda digna. ¿Y Andrea va a llevar cositas de acá o...? No tengo nada prácticamente, doctora, no tengo nada, no tengo nada, solamente el día y la noche. Niños, ya les tenemos la casita, entonces nos vamos para allá. El trabajo mancomunado y en equipo de la mano con el compromiso social, logró cambiarle la vida a esta mujer y sus cinco hijos, quienes hoy cuentan con las condiciones básicas para vivir. Andrea, esta es su nueva casa, acá están las llaves, para que se estén muy felices debajo de un techo, con agua, con luz, como ustedes se merecen y para que estos niños sean muy felices. Los niños están muy felices y aparte de poderlos ubicar, logramos también que ellos ya estén estudiando, están estudiando los tres niños menores, están en el Gonzalo Suárez Rendón, la niña mayor ya sigue estudiando en otro colegio y la pequeñita la logramos entrar en el PAIPE, en el Centro de Desarrollo Integral de la Alcaldía. Ya les hemos garantizado salud, su carnet, y nos sentimos muy contentos de que esta familia se sienta bien, de que los niños ya estén compartiendo en un sitio digno y de que puedan estar en sociedad, que eso es lo que queremos. Estamos trabajando desde la Alcaldía en la administración de mi esposo Fernando por esta sociedad, porque lo que queremos es romper la pobreza. Entonces, si trabajamos desde la primera infancia, para que ellos sepan cómo desarrollarse en un futuro, vamos a tener niños prósperos, niños inteligentes, y así evitamos este ciclo de pobreza. Queremos que nuestros niños sean felices, que se desarrollen en un ambiente apto para ellos. A la doctora La Primera Dama, a la doctora Adriana, a la doctora Carolina, y al alcalde, que son los que han estado más pendientes de mi casa. Este no es más sino el reflejo de que todavía hay gente buena en esta sociedad, pero el compromiso sigue siendo de todos. ¡Hechos de verdad!